Cuando tú te casas y tú quieres estar con una persona que te llena totalmente, es que lo haces no por lo que es la boda, por vestirte de novia, sino por llegar a formar ese núcleo con él. Solamente he caído de menos a mucho más. La Boda La Boda La Boda